hola bienvenidos como ya os dije hace unos días que os iba a compartir este proyecto de este vídeo que hice sobre la coleccionista de sueños he quitado las pistas de audio las he silenciado para que no molesten mientras que grabó este vídeo y como ya os digo lo voy a compartir para que lo podáis editar lo encontraréis en mi web en un enlace en este mismo vídeo tutorial y en los enlaces que os voy a dejar en mi página web a través de la descripción del vídeo vais a encontrar dos archivos por separado en el primero tendréis el archivo vez con todo lo utilizado en el proyecto por otro lado tendréis el psd editable del álbum que lo veis así es por un plugin que yo tengo pero son psd si le damos es que se abren en photoshop y tendréis todas las capas para poder editarlas incluido el texto la fuente os la voy a dejar también y lo mismo con la con la parte interior del álbum como veis aquí podrías editar colores y todo lo que queréis el proyecto está hecho en sony vegas pero lo mismo podéis utilizar sony vegas por 9 que el 10 siempre que sea 32 bits ya que vamos a estar utilizando el plugin product hero clip y que yo sepa por ahora sólo funciona en en versiones de 32 bits en la descripción del vídeo os voy a dejar la página oficial de este plugin para que tengáis información sobre todos los archivos que utilice que son totalmente reemplazables y la forma de editarlo pues por ejemplo aquí en la pista número 3 tendríamos los textos que he creado en jeroglip solamente tendríamos que entrar por aquí por medio generado y ya os salta este otro menú que es el que nos va a enchufar con el plugin entraríamos por aquí por editar título no toquéis nada más de cómo está configurado el proyecto le daríamos a editar título y ya veis que entramos a jeroglip y las pistas de cada texto está numerada desde abajo para arriba tendríamos pista 1 2 3 y 4 porque son cuatro frases el motivo de que estén de abajo hacia arriba es porque si no la pluma que hemos utilizado para escribir sobre este libro y su sombra nos quedaría por debajo de los textos lo que haría un efecto que no sería nada real entonces por ejemplo si lo que quisiéramos es editar el texto número 1 vamos a hacer un clic ahí para que ya no salte y si hacemos ahora un clic ahí ya nos podemos venir aquí y si tenéis un texto ya en un word o de algún que lo haya escogido de alguna página solamente sería control más temas control más v para pegar o si no lo escribís aquí directamente por ejemplo estamos editando el texto aburrallamos el texto y aquí podríamos cambiar el tamaño de la fuente la fuente y aquí abajo podéis aplicarle un contorno si le dais a negrita que el trazo esté más grueso o menos grueso luego aquí también tenemos unas plantillas que según vayamos clickeando sobre ellas también nos va a cambiar nuestro texto hacemos doble clic y ya tendríamos otro pero clip trae unas plantillas estándar y está filigrana y demás luego si disponéis del pack creative también tenéis algunas carpetas más aquí con estas que trae por defecto el plugin deberíais tener suficientes cada vez que hagáis doble clic sobre una de ellas nuestro texto va a cambiar por ejemplo lo voy a dejar en esta aumentando un poco la negrita para que se vea más ya tendríamos nuestra edición y ahora comprobaríamos a darle aquí a play que la ruta de nuestro objeto que es la pluma ya variado al ser más corto el texto entonces solamente situarnos sobre la capa de esta ruta que es la que está justo encima de la pista y le damos aquí a ruta nos aparece la ruta que ya teníamos entonces lo que vamos a hacer es haciendo un clic de rato volver a trazar esa ruta arrastrando con el botón izquierdo yo hago así un poco de curvita para que parezca más que estamos escribiendo podéis hacerlo a vuestra elección y ya tendríamos esa ruta si vemos pulsamos play vemos ahora que va pero que la pluma no está en la posición vamos a hacer un doble un clic otra vez sobre la ruta y sobre la pluma y vamos a situar la pluma donde queremos que comience bueno pues ahí estaría más o menos si queréis cambiar la pluma por otro objeto solamente entraríamos por aquí por donde pone símbolos y ésta se encuentra en la carpeta crayón se encuentra en el creative pack volumen 2 sería la ruta entramos en la carpeta que pone crayón ahora mismo tenemos seleccionada esta pluma si queremos otra cosa como por ejemplo el bolígrafo solamente hacemos un doble clic luego lo situaríamos ya que es un bolígrafo un poquito más arriba entramos siempre ruta y símbolo por ejemplo aquí hay una manita con una pluma y ya es cuestión de que vaya a ir editando lo si quisierais añadir más pistas en el vídeo tutorial que os dejo la descripción del vídeo os explico cómo siempre trazar ruta y hacemos clic símbolo y escogemos este ya podéis editar la ruta en la frase y todo lo demás una vez que lo tengamos editado a nuestro gusto solamente se trataría de clickear aquí en este enchufe este símbolo de un enchufe que es el que no está enchufando con sony vegas en este caso entonces sería guardar el proyecto y volver al programa de edición hacemos aquí un clic cerramos aquí y como veis ya nos ha cambiado no se ha editado nuestro proyecto nuestro texto y con los siguientes bloques de párrafos que en realidad son cuatro lo que utiliza este álbum sería exactamente lo mismo no es nada complicado solamente es editarlo y creo que podéis hacer ahora que vienen fechas señaladas podéis hacer un bonito regalo las estos todos estos vídeos de este área que aparece por ejemplo ahora que veis ahí son vectores que y a los que les he dado movimiento con pixel angelo luego editado en blue thriller guardado con canal alfa con transparencia para que podamos trabajarlos cómodamente en sony vegas por ejemplo voy a abrir uno de estos vídeos que os digo en sony vegas pro 10 lo arrastro aquí en la línea de tiempo si damos aquí en propiedades medios y en canal alfa le decimos multiplicado previamente multiplicado previamente sucio como veis aquí ya está transparente vamos a ver ya solamente se trataría de que editará en los colores pero si tú harás donde quisiera ir y editar en los colores por ejemplo yo voy a aplicar aquí en efectos de vídeo un sepia este neutral neutral y un blanco que es lo que he escogido en en el vídeo y bueno que poco más que espero que os sirva este proyecto que ahora que vienen fechas señaladas podéis hacer un bonito regalo y sorprender a vuestros familiares y voy a estar contenta de compartirlo con ustedes saludos como siempre os digo espero que os sirva que muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente vídeo